¡Hola que tal amigos! ¡Go is that! Espero que se encuentren muy bien el día de hoy Pues el día de hoy estamos aquí en Brawl Stars Y bueno chicos, el día de hoy vamos a estar desbloqueando un nuevo juego Que aquí lo tenemos, que no, como que nuevo juego, si este ya lo había jugado El de 350 trofeos, que es un evento especial Ya Marito llego a los 350, entonces lo que he estado haciendo es que me estoy aventando unos cuantos De supervivencia, modo solitario Y me he dado cuenta que solamente te dan 10, la verdad no se Pero pues bueno, vamos a darle por aquí, he estado jugando unas cuantas partiditas Así es que ya más o menos tengo las manos calientes, por así decirlo Y he quedado en medio, no me gusta quedar en medio, eh No me gusta quedar en medio, vamos a tratar de irnos por abajo Vale, perfecto, agarramos esta cajita si es que nos lo permiten Vale, bien, que me dijeron en los comentarios que eso te avienta salud Nos dan un poco de salud y aparte te da un poquito más de poder A ver, entonces vamos bien A ver, no me vas a calmar, ¿no le dices en serio? No me lo puedo creer No, 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 no Vale, vale, vale Oh, no, no, no ¡No! Por favor, aléjense de mí ¡Aléjate! ¡No puede ser! A ver, chicos Uy, aquí hay que tener mucho cuidado, eh Porque este primo No, por Dios No, 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 no Cuidadito, eh Ok Uy, están peleando Hay que meternos aquí Hay que meternos aquí Vamos a matar a este No me lo puedo creer Ay, se vino un oso contra mí Se vino un oso contra mí, chicos Qué suerte, de verdad Estoy teniendo mala suerte, eh A ver, ya muerte, oso Allá Ah, ha matado al otro Uf Ya tiene mucho poder el otro, eh A menos que haga un poquito más de cajas Vale, matamos este Nos llevamos esto Uy, va a agarrar el otro, ¿verdad? ¡Tiene siete! ¡Ahí está! ¡Qué buenísima! ¡Qué buenísima se la acabo de decir! A ver, quedan dos Ahí está, ok, hay que esperarnos Vale, vale, buena, 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 buena Creo que sí le gano, ¿eh? ¡Te me calmas, por favor! Uy, ese golpe sí, sí le di Vale, vale, vale Hay que aguardarnos un poquito Eso lo debe de agarrar, ¿no? O sea, creo que es lógico que lo agarre Pero se ha quedado ahí nada más Ahora sí ¿Y por acá nos han dado algo, creo? Una cajita grande A ver que nos sueltan Y espero que no sean monedas Siempre son moneditas ¡Uh! ¿Puntos para Anita? ¿La puedo subir? No, no la puedo subir de nivel A Shelly también nos dan bastantes por ahí Perfecto No está nada mal Vale, entonces... Ah, mira, aquí tenemos otra cosa Reclamar eventos especiales Ah, mira, este es el nuevo evento Ok Vamos a darle por aquí ¡Pelear robótica! ¡Ah, caray! ¿Y esto cómo es? Uy, un mapa bastante más grande que el normal Pero, pues... A ver, tres contra tres bandidos Definde la caja fuerte de los malhechores Los robots aparecerán con todas las partes Y cada una... Y cada vez serán más Ok Entonces son como rondas, ¿no? Haz lo posible para defenderla antes de que termine el tiempo La dificultad aumenta progresivamente por fases Comenzando desde el nivel normal hasta llegar al demencial Cada vez que consigas defender la caja fuerte Ok ¡A tope! Pues vamos para allá, ¿no? Vale, perfecto Somos un equipo y nos van a venir oleadas Esto más o menos es como zombies, ¿no? Me imagino Pero ¿no te dan otra cosa? Como que... Algo de fuerza, ¿no? ¿Verdad? Vale, por allá veo un... Un robótico ¿Cuándo tienen de vida? Cuatro mil Uy, yo no puedo matar a uno solo, ¿eh? Yo no puedo matar a uno solo Y vino uno por acá, bajito Vale, perfectísimo Hay que estar muy cerca de los... De la caja, ¿eh? Porque le están bajando mucha vida A ver, perfecto Por acá Te ayudo, compañero Perfecto Y ahora No sé si cuando te mate Reapareces o no reapareces No tengo muy claro, ¿eh? A ver Nosotros aguardamos aquí La distancia Perfecto Te ayudo por aquí Vale, buena Creo que no le he pegado muy bien El sujeto lo tenemos por la parte de arriba ¡Uh! Bueno, bueno Ese Franco ¿Qué trae? Dios ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando acá? ¿Voy a ir por acá? ¡Uh! ¡Es el gigante! Vale, vale, vale ¡Ah! ¡Que trae misiles! ¡Que trae misiles! Es un boss, ¿no? Vale Vamos a pegarle aquí Que entre más cerca le hago más daño Según esta historia A ver Acaban de matar a mi amigo, ¿eh? Entonces No sé ¿Qué doleras, eh? ¡Ah! Si reaparecen Ok, vale Entonces ¿Nos tienen que matar a los tres? ¿O cómo sería el asunto? Creo que sí, ¿no? Vale Buenísima Buenísima Acabamos con ¡Uy! No, no Vamos, vamos por allá ¡Oh! Por Dios ¡Oh! Por Dios Vale Matamos estos Vale Perfecto, perfecto Está bien, está bien, está bien Está bien, está bien A ver Esto por allá ¡Caja fuerte! ¡Vamos compañeros! ¡Por favor! No tengo mucha vida Vale, buena, 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 buena Hay que destruir las bardas estas, ¿eh? Porque nos están complicando más la situación Vale Oleada nueve ¿Ha terminado? Creo que sí, chicos ¿Y mi compañero? ¿Quién sabe dónde fue, eh? ¿Quién sabe dónde se metió? Mira Ah, no Ese es otro, ¿no? Ok Vale ¿Terminamos esto? Ok Ah Yo pensé que seguía, ¿no? Ok, siguiente Entonces, ¿ahora qué nivel es? ¿Nivel 8? ¿O nivel 9? Porque no entiendo Vale, vale Con cuidaditos, ¿eh? ¿De dónde llegará el primero? ¿Por arriba o por abajo? Por acá Ok ¿Qué? ¿Cómo me dio ese disparo? Por favor Si estoy atrás de la roca No me puede disparar No, desperdicié un tiro Vale, buena Lo tenemos por aquí Déjale, pego yo a este boxeador Vale, buena, 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 buena Ahí estamos Le pegamos el de arriba Ahí está, perfecto Este robótico Creo que nos avienta como que una cajita Para que nos dé vida, ¿eh? O algo por el estilo O es un skin O debe ser un skin, ¿eh? Creo que es un skin Bueno, la verdad no sé, chicos Voy a hacerles aquí abajito en los comentarios Si es un skin Si es algo diferente Porque no tengo en la base Miren mi idea Vale, vamos a romper Vamos a romper esto Pegamos a estos Vale, vale, buenísima He cambiado la dirección De estos bichorracos Vale, buena, 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 buena Dificultad difícil Ok Ah, mira Ahora sí viene el toro, ¿eh? Ay, ay, ay Ay, ay Ay, me aventó todos los cubetes Vale, 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 vale Con cuidado, ¿eh? A ver si no me pega otro mal Mira, ahí está esa cosa ¡Toma! ¿Eso qué nos da? No sé si nos da vida Nos recarga Eh, eh ¿Algo? No tengo nada más Miren mi idea, ¿eh? ¿Cuánto reaparezco? Vale, en un segundo En un segundo Oleada 7 No, 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 pues Vamos a salirnos Y vamos a buscar a A la Anita Anita la huerfanita, eh, eh, subí bastante Estos puntos, eh, what, si subí más rápido aquí O cómo está la situación Vean, dos más A ver, abrimos esta moneda Siempre monedas, a Colt Y al primo, vale, al Colt Creo que el primo ya lo puedo subir de nivel, y este No, este todavía no, Anita, por favor Si sube Anita, eh Uy, yo creo, y Bull también Vale, perfecto, también, oh El mariachi loco Poco se llama A ver, que quiero subir Algunos, uy El primo, hay que subir al primo, chicos Vamos a subir al primo Que nos sube un poquito de aquí, perfecto Que la verdad, me gusta mucho ese personaje También Anita la huerfanita Ahí estamos, subimos a Anita A ver, quiero jugar otra de estas Vamos, Anita, perfecto Y vamos a ir con la pelea, chicos Que con la pelea creo que está bastante interesante Me llama la atención Me llama bastante la atención A ver, a ver, a ver Y ahorita O si no, en un próximo video Logramos probar a Pollo O Poco O a Coco A Loco A Jojo A Luki A ver, perfecto Por ahí lo están matando Vale Que ahí lo maten Y yo, mientras Me preocupo por los que lleguen De la parte de arriba Como estos Que ahí están Uy, no puede ser No, me están atacando todos Compañeros, por favor Me echan la mano Me echan la mano Que arrebita, por favor Me van a matar Ahí está Matamos a este Dios Casi me destruyen, eh Casi me destruyen A ver este Uy, con dos Los mata Este ¿Cómo es posible eso? No, 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 no ¿Y mi ulti? ¿Cuándo me la dan? ¡Eh! ¿Qué nos han dado? Nos han dado más velocidad Vale, no, no, no No quiero entrar primero No quiero entrar primero Ahí le pegamos todo ese Gran podercísimo Ahí estamos Vamos Seguro mi ulti Lo reventamos a este Vale, buena, 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 buena Ahí está Vamos, osito Vamos, osito ¡No, mi oso! Siento que no le bajo nada, eh Siento que no le bajo nada, chicos Vale, ahí estamos Oleada a siete Esto por ahí Y nos reventamos Ah, son nueve oleadas, ¿no? Creo Uy, cuidado, cuidado ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ay, ay, ay! ¡Aviento mi oso! ¡Ayúdame, asiento! Vale, buena, 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 buena Oh, por Dios Nos van a ganar, yo creo, eh Nos van a ganar Nos van a ganar, yo creo Vale, vale, vale Perfecto, perfecto Lo teníamos, lo teníamos, chicos No, no, no Gatito, gatito ¿Qué es eso? ¡Robótico! Espero que no explote ¡Ay, ay, ay! Vale, vale, vale No, 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 no Espérate ¡No, me van a matar! ¡Me van a matar! No me lo creo, chicos No me lo puedo creer Me han reventado ¿Cuatro? ¿Tres, dos, uno? Ah, no, no, no ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Ganamos? Creo que sí ganamos ¡Oh, lol! Increíble, chicos Increíble Buenísima, buenísima Completa Completa un nivel De pelea robótica ¿Pero lo que estaba haciendo, no? ¿What? A ver, vamos a darle otra vez A lo mejor ¿Quiere que Este vivo todo Todo el tiempo? ¿Puede ser? ¡Ey, está el poco! ¡Poco yo! Yo cuido de este lado El osito cuida de este lado Con que me gustaría Vale, vale, vale Sí, yo sabía Yo sabía que aquí Iba a haber algo, eh Yo sabía que aquí iban a venir Vale, tenemos un franco por allá ¿What? ¿Cómo le sigue pegando ese? Vale, vale, vale Reventamos a este ¡Oh! No puede ser Ya nos vinieron todos Ya nos vinieron todos ¿Eh? ¿Y el otro? ¿Está abajo el compañero? ¿No veis que nos están destruyendo Acá arriba? Sí, nos cura Es como Como un arfazo de vida Échame vida, échame vida No, ¿sabes? Lo que yo necesito Es más poder A ver Aventamos al oso por ahí Que ayude Vamos, vamos Llévatelo, llévatelo, llévatelo Llévatelo por allá Necesitamos matarlo Es que van a venir de otro lado ¿No? ¿Se supone? Llévatelo, llévatelo, llévatelo ¡Cúrame! ¡Cúrame! Aquí creo que no es muy bueno La verdad, ¿eh? O sea, para curar O sea, está bien Pero creo que no Uy, viene uno por allá Viene uno por allá arriba Oh, por Dios Acá, acá, acá Vamos, osito Revienta No, no Me lo puedo creer Ya se está complicando Creo que nos iba mejor con la otra Completa un nivel de pelea robótica Pues es lo que estaba haciendo, ¿no? ¿Se supone? ¿O no? Tal vez no lo acabamos como tal Pero bueno Vamos a jugar esta partidita A ver qué tal nos va En esta ocasión Perfecto ¡Ey! Tenemos a Frankenstein Bueno El monstruo Que creó Frankenstein No hay nadie Uy, ¿y eso? ¿What? ¿Eso quién es? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese personaje? Vale Reventamos este Por acá Perfecto, perfecto Vamos, vamos Écheme la mano por ahí ¡Avienta gases nucleares! Viene un gran robot Sí, lo sé Lo sé que viene Viene por ese lado Pero es que ¡Van a venir por acá, compañeros! ¡Van a venir por acá! ¡Necesito su ayuda! No se están yendo para allá, ¿eh? No sé si atacarle La verdad Uy, uy Yo lo estoy atacando ¡Odiérate, sí! No veo más robots, ¿eh? Ahí va un robot Mira, aquí está uno Pero disparan de acá abajo No me lo puedo creer No me lo puedo creer Vale ¡No los mato! ¡No los mato! ¿Cómo no lo puedo destruir? Creo que necesito aquí muchísimo nivel, ¿eh? Pero bueno Creo que por aquí Vamos a dejar La partida Del día de hoy La verdad que espero Que les haya encantado A mí me gustó Está bastante interesante Esta nueva Nueva misión Está bastante coqueta Y pues nada Dejate ese grandioso Y poderosísimo Like Suscríbete Si aún no lo has hecho Sígueme en mi Instagram Está aquí abajito En la descripción Y nos vemos viendo En la próxima Cuento muchísimo Bye-bye 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 ¡Gracias!